y que hay banda sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire el día de hoy les traigo una partida del duelo de escuadra que me junté con mi amigo alan del clan guatemaya 502 así que no la pasamos muy bien nos divertimos con el vídeo así que si les gusta apóyenlo denle like suscríbanse y sin más preámbulos vamos a iniciar con el vídeo que se armen los pinches chingadasas en el vídeo que se armen los pinches chingadas en el vídeo que se armen los pinches chingadas en el vídeo que se armen los pinches a'Vein' Lucía i bien die Postura a'Vein'benفרי a'Vein' Cooler yでしょう tío y sin más bien Rote y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!